¿Qué tal? Buenas tardes, Julio. Gracias, Dolia. Pues, ahora sí que después de la intensa jornada de trabajo que tuviste ayer, vimos tus tuits, vimos todos, todo lo que hiciste en términos periodísticos, ¿Qué lectura, qué impresión te queda ya, un poquito, unas horas después de esta trepidante visita del presidente mexicano? Bueno, el corte de caja es positivo desde el punto de vista de imagen y simbolismos. En cuanto a sustancia, yo por ahora veo muy poco o nada, pero hay que esperar que pasa en las próximas semanas, meses, seis meses se dan ellos de plazo para la para tener una recuperación económica o cuando menos detener la caída del crecimiento en México. Y eso reside mucho en la cuestión de las inversiones en México, que presuntamente el TEMEC, el tratado de de Estados Unidos, México, y Canadá, van a a a fomentar. Desde luego que desde el punto de vista, vamos a decir, de coreografía, fue bastante sorprendente, no sorprendente, fue bastante bien, bien ejecutado, y se observó claramente que estos dos presidentes, que han hablado varias veces por teléfono, y que se han intercambiado, pues, mensajes, cartas, acuérdate la carta que le mandó López Obrador inmediatamente después de haber ganado o de haber tomado posesión, no recuerdo al presidente Donald Trump. Esto, obviamente, ya una vez que se conocieron personalmente, se nota que sí reafirmaron esa afinidad que tienen, bastante paradójica, porque como observó uno de los diarios de aquí, provienen de espectros ideológicos opuestos, pero desde el punto de vista de química, se nota que sí, pues, que sí, sí tienen química, los dos, y yo creo que desde ese punto de vista, pues, es positivo, o sea, nadie, nadie estaba esperando que cuando viniera aquí, el presidente López Obrador se iba a coger a golpes, o a, este, a trancasos en un rin con el presidente Donald Trump, sabíamos que venía en esta actitud, y simplemente, pues, rebasó las expectativas desde el punto de vista de lo elogioso, de las lisonjas, de los mutuos que se pronunciaron a lo largo del día por parte de los dos, fue un intercambio de rosas rojas, que son las rosas del amor, en este famoso jardín de las rosas en la Casa Blanca. Sí, Dolia Esteves, y de inmediato comenzó la propaganda de los equipos de Trump para aprovechar el cambio de narrativa del presidente de Estados Unidos, que de las acusaciones de violadores y criminales contra los mexicanos, pues, ahora pasó a un discurso, pues, electoral, pero de inmediato saltaron los intereses propagandísticos, Dolia. Sí, obviamente esta era una de las críticas que se hacían a este viaje, no se criticaba tanto la intención de venir aquí a reafirmar lazos económicos, pues, con nuestro principal socio comercial y de fuentes de inversiones, sino el momento inoportuno en que se hace a cuatro meses de una elección presidencial, donde el presidente Trump está tratando de ganar un segundo mandato y va rezagado en las encuestas. Entonces, yo sí lo dije en varias ocasiones y lo escribí en, sin embargo, que cualquier cosa que hace este presidente, y ese es el gran riesgo de que pudiera ser usado el presidente López Obrador, porque todo lo que hace es para abonar a su reelección, y ya lo estamos viendo, como señala Julio, el Partido Republicano, la campaña del presidente Trump, va a aprovechar esta visita, sobre todo, todos los elogios que tuvo el presidente López Obrador de al pueblo, por ejemplo, esto, este es un mensaje al pueblo de Estados Unidos, este presidente nos trata con gentileza y respeto, no sólo a mí, sino también a los mexicanos. Pues eso es muy fuerte, ¿no? O sea, no está diciendo voten por él, pero no necesitaba decir eso, pero obviamente muchos de los mexicanos que viven aquí indocumentados y que sufren en carne propia y sus familias, las políticas racistas, anti-inmigrantes de Trump, pues seguramente les dio escalofrío escuchar esto. Es cierto que el discurso del presidente López Obrador hace un gran reconocimiento de esto, y también lo corresponde Trump, curiosamente, destaca, pero no es curiosamente, sino que explicativamente lo destaca, la contribución de 38 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos primera o segunda generación, porque quiere su voto. Esto no lo había hecho, este reconocimiento no lo había hecho antes, al contrario, pero al mismo tiempo, este, los hechos concretos, sus acciones concretas, van encaminadas a él, a endurecer y el sufrimiento de los inmigrantes que no tienen documentos, como por ejemplo, esta obsesión que tiene de cancelar DACA, que es este programa que data de la época de Obama, que dio alivio migratorio a 500 mil mexicanos. De esto no se tocó ayer, o su terquedad, por decirlo así, de construir este muro, donde la mayoría de la población de Estados Unidos, mexicana o no mexicana, se oponen a eso, y ya no le cobra a México ese muro, porque ya sé de que dos gobiernos dijeron que no, el gobierno de Peña y este gobierno de López Obrador, pero ¿qué hace? Toma fondos del presupuesto del petrano, pero lo sigue construyendo, porque eso es lo que, si le hacía, si tiene una reelección el 3 de noviembre, va a ser por todos esos esos factores. Y desde ese punto de vista, el presidente López Obrador no tuvo que intervenir directamente en las elecciones, su presencia aquí es una sugerencia a favor de electoral, a favor de Trump. Sí, Dolia, ¿qué significado tiene el hecho de que no haya habido una conferencia de prensa con preguntas y respuestas como suele darse en visitas de mandatarios extranjeros en Estados Unidos? Bueno, es que el presidente, es otra vez la cuestión que te digo, son decisiones que toman la Casa Blanca desde la perspectiva electoral. No les conviene ahorita exhibir al presidente, arriesgarlo ante los medios, y por eso es que no hubo, no tiene nada que ver con López Obrador, tiene que ver con el hecho de que últimamente Donald Trump ha estado muy callado, porque tiene muchos problemas en casa que le pueden impedir la reelección, como la pandemia, el repunte tan tremendo que ha tenido en muchos estados, donde él sigue negándose a reconocer que hay que tomar medidas severas, y su insistencia, esto es lo que ha dominado el ciclo mediático interno en las últimas 48 horas, su insistencia en abrir todos los colegios, todas las escuelas, desde kinder hasta las universidades en septiembre, y lo todo en contra, en contra de las recomendaciones científicas de los médicos. Entonces, hay que, hay que ver esto en perspectiva, si bien para México la visita de López Obrador aquí es la noticia del día, allá, aquí no lo es. Entonces, no tiene por qué, si la, si el jefe de campaña de reelección de Trump, junto con la Casa Blanca, junto con Kushner, dice, no queremos, este, arriesgar al presidente Trump en ningún escenario que impliquen preguntas directas de los periodistas, no lo van a hacer, sea el visitante López Obrador, o sea algún otro tema interno que, que, que pudiera, en el que pudiera aparecer él públicamente. Claro. Dolia, ¿y cuál es la reacción hoy en los medios, en los principales medios de comunicación estadounidenses? Hubo cobertura para esta visita, ¿qué, qué, qué cobertura ha habido? Sí, no, ha sido muy escasa la cobertura, los medios, la televisión, yo no he visto nada en la televisión, ayer fue, obviamente hubiera sido el momento de sacar algo en televisión porque era la nota del día, yo no vi nada. Los medios que he logrado ver esta mañana, que es el Washington Post y el New York Times, traen notas en páginas interiores, donde precisamente ubican la, la, la visita de López Obrador en el contexto electoral, si le sirvió, no le sirvió, y la conclusión es, no le, no le afectó, y puede que hasta le haya servido la visita. ¿Fue esa la intención de López Obrador? Pues él dice que no, pero lo que, lo que hay que ver aquí es lo que ocurre en la práctica, en la realidad. Esa es la cobertura principal y la cuestión de que, de que sí, se, 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 se toma nota de que ya entró en vigor este tratado, que fue una conmemoración, una celebración, pero que más de, más allá de todo de, de eso, pues hay una, hay una realidad muy, muy, muy palpable, muy obvia, que es el problema de los, de, de los inmigrantes que están aquí, indocumentados, y la política tan duramente anti-inmigrante del presidente Trump, sobre el tema, tema sobre el cual no se trató. Ayer, el tema fue exclusivamente darle un giro positivo a todo lo que tenga que ver con el T-MEC. Bien, Donnie, pues gracias, y solo te pregunto ya para agradecerte esta oportunidad de hablar contigo sobre la cena con empresarios. ¿Será trascendente? ¿Habrá de verdad? ¿Se abrirá la llave para nuevas inversiones? ¿Estuvieron presentes pesos pesados de los negocios de Estados Unidos? En fin, ¿qué opinión tienes sobre esa cena? Sí, estuvo muy bien asistida. Fueron diez mexicanos que seguramente ya informaron quiénes son. Este, la planilla completa de, de, de la mafia del poder, como les llamaba antes López Obrador. Y, por el lado estadounidense estuvieron CEO de grandes compañías, empresas que invierten en Estados Unidos. Fue a puerta cerrada, lo único que se trascendió es que hubo comentarios, hubo preocupaciones que también se expresaron por parte de estos, de estos ejecutivos norteamericanos en cuanto al futuro de la inversión en México. Y él, el presidente López Obrador, en un momento dado, dicen, este, todas esas preocupaciones, por favor, tratenla con Ebrard, con Romo. Les vamos a dar seguimiento, no tocan, no, no menciona ahí a Graciela Márquez, no sé por qué, a lo mejor se lo olvidó, pero ahí estaba la Secretaría de Economía. Sí. Y la verdad es que, y tú lo reportaste y lo comentamos también, lo que dijo el Andao la semana antepasada es el sentimiento, ¿no? De que no podemos aumentar nuestras inversiones si no está un panorama más, menos incierto que el que tenemos en este momento. Bueno, pues, como siempre, muy agradecidos, Dolia Esteves, de este comentario y de este análisis que nos haces, y te enviamos un saludo hasta Washington. Gracias, Dolia. Gracias y buenas tardes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, buenas tardes. ! ¿Qué?